Arturo Puch Foto, Teleshow, Martín Rosensveig Hace pocos días bajó de cartel la obra El Vestidor con la que regaló otra gran actuación, esta vez compartiendo cartel con Jorge Marrale. Tras el año intenso de trabajo, el protagonista de uno de los mayores sucesos de la tele, Grande Pa superó los 60 puntos de rating en los años 90 se fue a tomar un merecido descanso en familia a las cataratas de Iguazú. Junto con su inseparable compañera, nuestra gran actriz Selva Alemán, el actor y director también aprovecha para disfrutar a sus nietos que lo tienen embobado. Se trata de los hijos adoptivos de su hija, que nacieron en Rusia. Mi hija hizo una tarea titánica, un ejemplo, había contado Puch. Arturo Puch, con sus nietos crédito, Instagram, adoptar a Kale resultó muy difícil a mi hija. Se contactó con un matrimonio, realizó trámites muy estrictos de manera impresionante, con un juicio en Rusia. Por suerte los chicos están acá, son divinos, van al colegio y hablan en español, relató en una entrevista hace un tiempo con Catalina Lugui. Ahora Puch, regala la foto más tierna, la de abuelo, con sus nietos y disfrutando las vacaciones. Grande, Abu. ¡Suscríbete al canal!